Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. A las 14 horas de este miércoles 27 de julio, esta es la información más importante. En su quinto día de resolución, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a la mayoría de los 57 sindicados en el caso Cooptación del Estado. Los exmandatarios Soto Pérez Molina y Roxana Valdetti suman más delitos a sus causas. Esta vez, el juez Gálvez decidió ligarlos por cohecho pasivo y lavado de dinero. Con semblantes serios, los exmandatarios escucharon la resolución del juez y presenciaron cómo el juzgador uno a uno mencionaba a los 57 sindicados para notificarles los cargos por los que serán procesados. Ahorita estamos bien saliendo de una parte, como ustedes ya lo escucharon, hay otras etapas procesales. El mismo juez lo explicó aquí varias veces. Él no está señalando ahorita ninguna culpabilidad y lo que estamos buscando son indicios racionales. Y en su momento, pues cada quien tendrá que presentar sus pruebas, tanto el Ministerio Público como los sindicados. Tendremos que presentar las pruebas que nos corresponden para desvanecer los delitos en base. El Ministerio Público indicó, como indicó a mí, en la indignación del delito, que era por administrar un bien inmueble. Sin embargo, la resolución que está haciendo está porque yo quise ocultar el bien inmueble. Situación que es contradictoria todavía de que desde el año pasado, los últimos meses del año, pues prácticamente yo puse a disposición el bien inmueble. Es más, hace una semana yo presenté también un memoria a la extinción de dominio en donde no me oponí a la extinción del bien inmueble. La audiencia de primera declaración, que se extendió por 27 jornadas, incluyó testimonios de la Fiscalía, testigos y los últimos cuatro días argumentos del juzgador. Esté pendiente del siguiente avance informativo de Prensa Libre TV a partir de las 17 horas.